Hola, hola mis chicas locas de los perfumes. Hoy vengo en compañía de mi compañera María Caratini a presentaros un especial, un top de perfumes nocturnos elegantes pero pues siempre con esa chispita deliciosa que a nosotras nos merece. Y ojalá pudiera poner musiquita mientras estamos grabando el vídeo porque efectivamente vengo con el ritmo cargado en el cuerpo. Son más de las 12 de la noche y acabo de volver de ese ritmito, de esa fiesta y por supuesto muy bien acompañada por el último perfume que os voy a enseñar en esta lista porque nos encanta salir, ponerle ese gustito al cuerpo y por supuesto bien perfumadas. Ya sabes que el vídeo de mi compañera María Caratini te lo dejo abajo en la cajita de descripción y etiquetada para que puedas también pinchar e ir a su canal. Y ya comenzamos y quiero enseñarte cositas ricas. El que tengo en la mano es uno por el que quiero empezar para que descubramos más todavía de la colección especial de Paco Rabanne que se habla muy poco y se la conoce poquito pero encontramos auténticas joyitas de perfumes como este perfume de Dandy Me de Paco Rabanne. Dandy Me. Bueno, es un perfume en el que aquí detrás nos indica que tiene rosa, sándalo, grapefruit, o sea, granada, granada y geranium pero al final es un perfume que ha venido a ser un perfume que para quienes me entiendan lo han estado comparando con el perfume de Alexandria II de Serhoff. Solo con decir eso seguro que muchos os estáis frotando las manos porque efectivamente tiene un algo de parecido esa sensación de perfume amaderado con sensación de madera dulce entre medias y es que esos tonos frutales se impregnan las maderas de este perfume y lo convierten en un perfume súper rico e interesante. La intensidad de esas maderas, ese cuerpo que tiene este perfume hace que sea un perfume dentro de lo unisex, eso es cierto, pero que precisamente esa parte de las maderas le dan al cuerpo femenino ¡Uy! Se me ha caído al cuerpo femenino una sensualidad y una elegancia muy, muy especial. Y por supuesto, ya lo sabéis, no vamos a trabajar siempre perfumes de intensidades altas porque este era intenso pero nos vamos a ir también a darles al cuerpo esa elegancia de un perfume en su justa medida medio o medio suave que viene de la mano de Narciso Rodríguez. Para muchas de vosotras que os gusten los perfumes tirando algo más medio o medio suave Narciso Rodríguez tiene perfumes que son muy bonitos sin la necesidad de ser exagerados. Yo tengo aquí conmigo el perfume Mousse Noir Forge Eau de Parfum que es una auténtica delicia en lo que es una elegancia nocturna, bonita, preciosa con ciruela, rosa, nardos o vainilla. En este perfume vais a encontrar una elegancia muy propia de Narciso Rodríguez y ya lo sabéis, seguro que quienes conocéis esta casa de perfumería sabéis que tiene una delicadeza especial. Y nos iríamos a Flankers Flankers de distintas marcas de perfumes siempre nos van a ir dando si no te gusta el primero o el último que sale siempre hay alguna variedad dentro de sus colecciones que nos puede ir enganchando un poquito más. A mí me viene a pasar eso mismo con una de las últimas versiones del perfume Idol de Lancôme. Aquí tenemos el Idol Aura. Aquí lo ves, el Aura. Idol Aura para mí ya tiene, empieza a tener esa chispita y aunque sí que es verdad que sigue jugando con tres tipos de rosa nada menos que rosa de grasa rosa y rosa turca pero en este caso tiene un toquecito más acaramelado vainilla que además estos tonos le van a dar ese toquecito meloso que juega muy bien con el horario nocturno palomitas de maíz y además esa rosa que sin duda es una de las reinas de la elegancia. Así que aquí tengo mi Idol Aura aunque estoy segura de que algunas de vosotras ya os habréis enamorado de alguna que otra versión de Idol si no es esta alguna que otra habrá pasado por vuestra mente y vuestro olfato. Siguiendo, siguiendo y descubriendo también algunos tesoritos que he llegado a encontrar en algunas marcas que me presentan cositas interesantes y ese es el caso de My Twist de Mau Bussin aquí está. Bueno pues este eau de parfum de Mau Bussin My Twist bueno pues tiene una nocturnidad impregnada en un perfume curioso porque en principio tienes un conjunto de nardos neroli jazmín muy rico denso con un tipo de aroma muy muy bonito y hermoso aquí tenemos este perfume que además esta oscuridad de la botella representa muy bien esa densidad de aroma porque esos aromas que te he dicho florales blancos podrían ser frescos de día pero luego vienen con un toquecito de grosellas y por supuesto impregnados de jazmín esto lo hace que lo convierta en un perfume que tenemos la nocturnidad esa vainilla cremosa que hace perfectamente un perfume nocturno bonito y la elegancia de las flores blancas que lo van a acompañar sin duda esos nardos jazmín que son una auténtica belleza y delicia marca además que viene a estar dentro de lo económico si no conocéis la casa de perfumería Mau Bussin tenéis que hacerlo porque efectivamente yo en sus colecciones estoy descubriendo alguna que otra joyita muy interesante y yendo a las colecciones económicas y muy bien de precio sí ahora os voy a presentar uno de la línea privada de Bulgari este perfume en tonos rojos que tengo aquí es una joya un rubí brillante de Bulgari como os decía y este es Rubinia bueno es un perfume que tiene una intensidad y una densidad de aroma intenso denso un perfume musculoso difícil de llevar a veces de día e incluso con calor no te lo puedes poner porque es intenso pero este perfume en cuanto cae la noche dices es el momento de sacar ese lado elegante potente y muy personal aquí ya tenemos esa personalidad latente es un perfume tremendo donde juntan mandarina azahar jazmín violeta pero si nos quedásemos solamente en esa colección de flores sería demasiado rápido porque después tenemos la madera de oud que le va a dar una elegancia exótica con azafrán vainilla y bálsamo de copaiba esas resinas exóticas maravillosas impregnadas de especias y maderas que es una auténtica belleza y una delicia para todo el mundo no esto yo sé que es de esas joyitas que no es para todo el mundo sino para aquellas mujeres que le dan esa imprenta esa personalidad pura y fuerte a un perfume acompañan el perfume con una personalidad bella elegante y fuerte elegante por excelencia y efectivamente este perfume Elisab es que en montones de ocasiones cuando a mí me preguntan por la elegancia de un perfume un perfume que sea extremadamente elegante para mí es la casa de perfumería de Elisab que yo le veo elegancia a todos sus perfumes eso es cierto pero el máximo máximo es Elisab Le Parfum White este perfume es maravilloso y tiene esa calidad hacia lo nocturno gracias a sus resinas no maderas resinas nuevamente estaríamos con un perfume con frutas bayas melocotón mandarina toquecitos florales de azahar o jazmín pero luego esas flores se transforman gracias a las resinas que contiene este perfume que son sin duda bueno pues tenemos vainilla impregnada de benjui o bálsamo de tolú nuevamente ese bálsamo de tolú eso hace que este perfume sea ambarado resinoso donde esas flores blancas han caído donde esos juguitos de frutas le van a dar ese toquecito especial a este perfume que le da una personalidad pero sin duda máxima elegancia a este perfume si posiblemente pues esas resinas te resultan uy pues quizá y hasta en pleno verano difíciles de llevar de día porque le falta ese frescor te lo pones al caer la noche te lo pones en esa media tarde que vas a salir de paseo vas a salir de fiesta o vas a salir a cenar o un momento especial y vas a ver como este perfume luce pero muchísimo muchísimo pura elegancia pura elegancia y personalidades sin duda la casa de perfumería de Dior y seguro que hay muchas de vosotras tenéis vuestros favoritos de la casa de perfumería Dior entre no solamente este Dior Addict que tengo yo aquí que para mí es maravilloso yo creo que ya se hace un infaltable para mí pero quizá y vosotras tenéis un poichón especial un Miss Dior un perfume que no nos falta en lo que es una línea de elegancia total Dior Addict para mí madre mía Eau de Parfum y muchas cuando os hice la reseña os alegraba ver que no solamente nos dedicamos a las novedades de los perfumes sino que apreciamos y mucho la gran perfumería que ha tenido y tenemos ya desde hace tiempo y que tenemos que seguir apreciando y ese es sin duda el caso de un Dior Dior Addict donde juega con la elegancia de esas flores blancas jazmín sambac y flor de azahar de naranjo impregnadas bañadas con una vainilla bourbon licorosas con una sensación deliciosa elegante femenina en máxima exponencia de un perfume que es elegante y bellísimo puramente Dior puramente Dior y al comenzar el vídeo te he dicho que además uno de los perfumes que te traigo en esta lista lo he llevado precisamente esta noche esta noche en la que he salido me he dado una vuelta quizá yo este vídeo te lo estoy presentando a las 4 del mediodía pero lo he llevado para salir me he quedado así a media tarde hasta la noche que hemos vuelto a casa y he vivido con este perfume que se hace presente impregnado delicioso con una evolución de aroma maravillosa y ahora es sin duda cuando estoy disfrutando en el calor pues se puede hacer incluso pesado también tiene resinas y es que el perfume de Armani Privé Indigo Tanzanita un perfume que también se considera en la línea unisex Indigo Tanzanita nos lo presentan con un tipo de aroma con heliotropo y almendra bañado en leche y con ese fondo de resinas de Benjui y bálsamo de Tolú este tipo de perfumes porque además tiene como una parte aromática que te lo pones y dices te llena absolutamente todo esto tiene mucha magia esto tiene mucho cuerpo y personalidad de los que te digo que tienen personalidad quiero decir que no son para todo el mundo yo lo sé se lo puede poner una mujer y diga uy es que esto es muy masculino o un hombre y diga uy es que esto es muy femenino o esto no me va pero cuando lo llevas además lo he llevado yendo a cenar a un sitio al aire libre y demás qué rico sienta cómo viste cómo te acompaña en un momento en el que sobre todo quieres disfrutar de las horas del tiempo pero del tiempo de una manera especial me resulta un perfume intrigante lleno de sensaciones tiene una elegancia muy muy especial como sólo podría ser de la línea Armani Privé es delicioso y es una auténtica propuesta maravillosa tal vez sí económicamente más caro pero probablemente es de los perfumes que si te gusta y te encanta merece la pena ahorrar unos euritos para tener un perfume especial con el que disfrutar perfume por supuesto de los que no recomiendo la compra a ciegas no vaya a ser que te decepcione y no tengamos nosotros la culpa pero pasear descubrir los perfumes en nuestras queridas perfumerías siempre es un placer y donde podemos descubrirlos aún mejor amores espero que os haya gustado esta selección donde tenemos un poquito de todo de lo que ha venido en los últimos años espero que te haya gustado y por supuesto no nos quedamos sin saber las propuestas de mi compañera María Caratini vamos a descubrir esos deliciosos perfumes nocturnos y elegantes un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós